El Oratorio del Dorado ¿A quién le molestaba el Oratorio del Dorado? ¿Por qué la Alcaldía de Bogotá quiere desaparecer o está desapareciendo el Oratorio del Dorado? Freguntas que se hacen los católicos. Estuve viendo el tema, revisándolo, y es verdad lo que usted dice, doctor Fernando. De acuerdo con el obispo de Fontibón, la decisión de sacar la iglesia del aeropuerto fue de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Sin embargo, me he puesto a la tarea de buscar el comunicado de prensa que yo lo vi el fin de semana de OPAIN. Y encuentro lo siguiente, me permito leerlo para dar claridad y ya cada quien tomará una postura frente al tema. Escribe OPAIN en el comunicado de prensa muy breve de cinco puntos. Pensando en todos nuestros viajeros y sus diferentes creencias, esta es una decisión de la OPAIN para ofrecer mejores servicios que incluya a todos los pasajeros y a la comunidad aeropuertuaria. Entonces OPAIN dice que es una decisión de ellos, pero alguna razón tuvo el señor obispo de Fontibón para decir que la Secretaría de Bogotá estaba de por medio. Cosa que deberían aclarar. Bueno, OPAIN tendría mucho que decir. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.